No importa pastor, la vida hay que vivirla, no la vida no hay que vivirla, la vida hay que construirla que es muy diferente Y tiene que llegar un momento en donde puedas vivir sobre lo que has construido ¿Estás siendo honesto con esas cosas? ¿Estás siendo honesto contigo mismo?